Fue mejor así, todo pasa por algo, sabes que si, ya yo lo he entendido Pecares de humanos pero tampoco así Tu si que pasaste la raya conmigo, yo no hago negocio con ningún bandido Y aunque te pienso cuando no es debido, me llego a encontrar lo que ya está perdido Fue mejor así, tu, tu por allá y yo por aquí Fue mejor así, yo con el que quiera y tu con otra nena que no está tan feliz, no está tan feliz Fue mejor así, tu, tu por allá y yo por aquí Fue mejor así, yo en la discoteca y tu buscando en la calle Lo que yo te di, lo que yo te di La verdad, la verdad, está mejor así, no me frecuese lo así, yo ya lo construí Ya no más, ya no más, déjalo así, que esto ya no va pa' ti La verdad, la verdad, está mejor así, no me frecuese lo así, yo ya lo construí Ya no más, ya no más, déjalo así, que esto ya no va pa' ti Fue mejor así, tu, tu por allá y yo por aquí Fue mejor así, yo con el que quiera y tu con otra nena que no está tan feliz, no está tan feliz Está mejor así, tu, tu por allá y yo por aquí Fue mejor así, yo con el que quiera y tu con otra nena que no está tan feliz, no está tan feliz Está mejor así, tu, tu por allá y yo por aquí Fue mejor así, yo en la discoteca y tu buscando en la calle Lo que yo te di, lo que yo te di Lo que yo te di, lo que yo te di